No la voy No la voy No la voy Una víctima total de sus antojos En un día abrí los ojos Y con rabia agarranqué de mi memoria Poco a poco fui saliendo hacia adelante En los brazos de otro amante Pude terminar al fin con esta historia Porque yo en el amor Soy un idiota Y ha sufrido mi derrotas Y no tengo fuerzas para defenderme Pero ella casi siempre abrochaba Si algún día me besaba Eso era solo para entretenerme Si es así Con lo bueno que es vivir en pareja Corazón Y te lo digo yo Que te canta mi jovencito Al oído Yo la quería Yo la adoraba Pero tenía mi amor Esa Te lo digo yo Yo la quería Yo la quería Yo la acababa de subir al cielo Para robarle un montón de pegas No fue así No fue por ella Yo la quería Yo la quería Yo la quería Yo la quería